En este vídeo os voy a explicar cómo coger las patas a caballos complicados y cómo empezar a coger las patas a potos. Empecemos. Que hay egua que cuando vas a cogerle las patas, traslada todo su peso en la pata que quieras coger. Para lograr coger su mano, lo que tenemos que hacer es trasladar su peso al otro lado. Para ello, empujaremos con el hombro a la misma vez que intentamos levantar la pata. Una vez lo conseguimos, lo que hay que hacer es apremiarla sin soltar la mano. De esta manera, ella asimilará que con la mano arriba tendrá sus premios. Si de lo contrario premiamos a la yegua una vez soltamos la pata, ella estará más impaciente para bajar la pata en el suelo para conseguir su premio. Una mala actitud porque esta impaciencia puede hacernos de que la yegua luche para que soltemos la pata. Hay que repetir el proceso varias veces, empujando y levantando con las cuatro patas. En cada repetición siempre hay que dar la oportunidad en pedirle la pata sin forzarla, a ver si nos la da. Lo que buscamos es que ella voluntariamente nos dé la extremidad sin tener que forzarla. Si siempre la forzamos, nunca le daremos la oportunidad de que ella nos la dé. Este es el segundo día de terapia para que la yegua de las patas. Al ser el segundo día, me tomo más tiempo para que ella haya aprendido lo del día anterior y sea consciente y me dé la mano. Tarda un poco, pero al final me la da sin tener que forzarla ni desplazarle el peso del cuerpo. Este segundo día, cuando he ido a pedirle la mano, he visto que ella no ponía todo su peso en dicha mano. Así que es por eso que le he dado un poco más de tiempo para que reaccionara a mi petición. Repito el proceso unas cuantas veces, ya que los caballos aprenden por repetición. Cuantas más veces repitas el mismo ejercicio, la yegua lo aprenderá más rápidamente. Se puede observar que cada vez tarda menos a mi petición de darme la extremidad. La yegua va entendiendo lo que quiero y va entendiendo también que va a tener su premio con el simple hecho de darme la mano. Tercer día consecutivo de pedirle las patas. Fijaros con la facilidad que las da. Ha entendido finalmente que levantar la pata y dejar que yo se la coja no es ningún peligro para ella ni ninguna incomodidad, ya que no le voy a hacer daño. Esta yegua no daba las patas por desconfianza, ya que no tenía maldad, no cocea, simplemente no estaba confiada conmigo. Poco a poco le he hecho entender que no hay ningún peligro en que me dé la pata, ya que recibe su recompensa y la premio mucho. Es así como se tendría que trabajar un caballo que no tiene maldad, pero no quiere dar las patas por desconfianza. En caballos así, si nos ponemos brutos o agresivos, lo que conseguiremos es todo lo contrario, que desconfíe aún más de nosotros. Por nuestra seguridad, siempre es mejor tener una mano apoyada en el caballo y la otra cogiendo la pata. De esta manera evitaremos que nos arrollen, siempre intentando evitar que el caballo no se nos tire encima. Para ello, podemos ayudarnos de una cuerda. Con la cuerda evitamos de que el caballo nos pueda hacer daño y no es más fácil aguantar la pata arriba. Este es el secreto para que empiecen a acostumbrarse, que por mucho que muevan la pata, no vamos a soltarla. Y con una cuerda, esto no es bastante más fácil y menos peligroso. Mantener la pata arriba y no soltarla hasta que deje de moverla. De esta manera, asimilará que si deja de moverla, le solteremos la pata. Cuando el caballo ya lo tiene un poco más asimilado, podemos retirar la cuerda y empezar a coger con las manos. Hay que darle un tiempo necesario para que ella misma nos dé la mano y no tener que forzarla. Pediremos que nos dé la mano dando toquecillos en la caña, en el manudillo o incluso apretándole un poco. Hay gente que lo hace tirándole de los pelos de la pata. La manera que lo hagamos es indiferente siempre y cuando utilicemos la misma técnica. Hay que intentar aguantar la pata arriba un tiempo suficiente, pero no demasiado para que el caballo empiece a ponerse nervioso y empiece a luchar. Es mucho mejor que nosotros soltemos la pata antes que el caballo empiece a ponerse nervioso. Este tiempo lo iremos aumentando cada día progresivamente, hasta que se acostumbre del todo. Esta es la misma yegua unos meses después. Con la rutina de cogerle las manos cada día, ella ya sabe que tiene que darnos las manos en cuanto se la pido. Veis que no tengo que agarrar la mano, ella misma la levanta. Con los posteriores es exactamente lo mismo. Ella levanta para que yo pueda cogerla. Esto lo repito yo cada día que monto, ya que hay que limpiar los cascos antes de montar. Y ella la rutina ya la sabe. Trabajar con un animal así es una gozada. Y eso es solo ponerle tiempo y dedicación. Os dejo por aquí algunos vídeos de mi canal que os pueden ser de vuestro interés. Si os ha gustado el vídeo, seguirme, darme like y no olvidéis activar las notificaciones para saber cuándo agrego un vídeo nuevo.